El distrito de Barranca Bermeja ha hecho entrega de elementos de trabajo e intendencia por más de 945 millones de pesos para apoyar la labor de las fuerzas militares, de la policía, el CTI, INPEC y Defensa Civil. Así lo confirma el alcalde de este distrito, Alfonso El Hachman Rique. Estamos trabajando en todos los barrios con entornos seguros, con nuestros promotores de convivencia, pero también fortaleciendo a las fuerzas militares, de policía, al CTI, al INPEC, a la Defensa Civil. Hoy entregamos más de 945 millones de pesos en implementos de intendencia, en elementos que garantizan la seguridad también de los propios agentes del Estado, pero también de nuestra Defensa Civil en organismos de socorro y también de todos los organismos que trabajan por la seguridad de los barranqueños. El mandatario ha dicho que esta inversión se suma a los más de mil millones de pesos que se invertirán en lo que queda del año para garantizar la seguridad en esta ciudad. Esto se suma a más de mil millones de pesos que también vamos a hacer en este último, aparte del año, en temas de seguridad y a nuevas inversiones que garanticen la tranquilidad de las familias barranqueñas. Agregó el Ejecutivo que son además 200 promotores de convivencia quienes hacen presencia a lo largo y ancho de Barranca Bermeja en parques y entornos de colegios trabajando de la mano con la comunidad. Gracias.